Señores, que comienza la fiesta. Gran fiesta de la familia cooperativa del 19 al 23 de junio. Pramación para toda la familia. Martes 19 de junio, gran apertura de las fiestas. Con alborada, celebración eucarística y serenata. Miércoles 20 de junio, caminata ecológica y noche deportiva. Jueves 21 de junio, serenata al adulto mayor con la agrupación Revelación 21. Noche de jóvenes, tema rumba antioqueña con la agrupación Luna Roja. Viernes 22 de junio, tarde recreativa para los niños. Velada musical y de humor con la agrupación Cuarteto Mediterráneo. Y el grupo de humor, La Quinta Porra, personajes típicos de Tutucán. Sábado 23 de junio, día de interacción familiar, concurso de sancochos. Y gran remate con el grupo Trompetas de Oro. Y Ospaldo Marín con los ídolos de Colombia. Si es verdad que todo el que se enamora... Inscripciones abiertas en la sede de la Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé. Vigilada Super Solidaria, inscrita a Fogacop. Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé. Impulso para el desarrollo de nuestra comunidad. ¡Vigilada Super Solidaria, inscripciones abiertas en la sede de la Cooperativa León 13 Limitada de Guatapé.